Alcalde Nelson Carmona de aquí de La Ceja Antioquia, bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué acoger el clásico RCN Andina 2022? Bueno, La Ceja es un municipio por excelencia bicicletero, tenemos cerca de 80 mil habitantes y cerca de 40 mil bicicletas. Y acá es Fernando Gaviria, el velocista más importante que ha dado Colombia. Y aquí es Paula Patiño, la única ciclista mujer de Colombia que ha llegado a un gran equipo y corren el Movistar en Europa. Y ahí se vive la cultura de la bicicleta, es un municipio donde la gente tradicionalmente sus desplazamientos lo hacen bicicleta. Y bueno, esa fiebre, digamos, del ciclismo nos alegra mucho que hoy la familia RCN haya elegido el municipio de La Ceja. Y por eso bienvenidos y bienvenidas porque además hacen referencia para que esa carrera tan importante. Muchas veces había pasado, pero nunca había salido desde el municipio. Y es la salida o la llegada, son las más importantes de una carrera ciclística. Y por eso el orgullo para nosotros que hayan elegido el municipio de La Ceja. Es la importancia de La Ceja que inicia el clásico RCN aquí, la apertura de esta fiesta ciclista, como bien lo decimos nosotros los periodistas. ¿Cómo está La Ceja, alcalde? Muy bien, La Ceja es un municipio que ha venido avanzando. Digamos, gracias a Dios, hoy tenemos grandes proyectos. Estamos haciendo una plaza de mercado espectacular, de las más lindas de este país. Estamos haciendo una doble calzada desde acá hasta el municipio de Río Negro en su primer 1.5 kilómetros. Estamos haciendo una universidad que es la universidad más grande de todo el oriente de Antioquia, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, por un valor cercano a los 60 mil millones de pesos. Estamos haciendo ciclorrutas, pista de atletismo, piscina semiolímpica, una nueva pista de patinaje. Se la estamos metiendo todo al deporte, porque además yo creo que uno como alcalde tiene que dar ejemplo y persuades a través del ejemplo. Y por eso la estamos metiendo todo a nuestros deportistas, a nuestros jóvenes para darles oportunidades, pero venimos avanzando muy bien. Alcalde, la expectativa del inicio aquí de la primera etapa del Clásico RCN. Primero la expectativa y segundo la invitación a los habitantes de La Ceja Antioquia para que apoyen siempre el ciclismo y salgan a apoyar a esos ciclistas que realmente para ellos el apoyo del público es vital. Total, bueno, vamos a ir a una fiesta deportiva muy bonita, nos da muchísima alegría que estemos acá. La gente obviamente debe estar cuidándonos mucho y respetar toda la salida, a vivir esta fiesta y bueno, a todas sentirnos muy orgullosos porque hoy vamos a sonar en todos los medios de comunicación y por eso gracias nuevamente a la familia RCN por tenernos en cuenta. Muchísimas gracias alcalde y gracias por recibirnos, por recibirnos aquí en este bonito sector de Antioquia. A ustedes, bienvenido siempre, un abrazo para todos. Gracias alcalde.